Pero seguimos con la grabación en vivo por acá y haciendo en la escondida ahora con mis amigos los juniors de México y compa. Así es compa Julián Mercado, muchas gracias por la invitación y vámonos con este corrido, somos de Acción Plebes, dice. Somos de Acción, llevada de acididad, trabajamos a la orden del doble, su gestión, defender el terreno, camionetas y empotrados los que tienen. Buenos pa' pelear, pechera y casco y también uniforme verde, un RPG, su gente brinca por él, están al pendiente, es coordinado el equipo, grupo elite al frente. El delito, el equipo en que cargo, si lo miran circular tal vez hallando. Por Jalisco, nos verán patrullando, día y noche pues la plaza la cuidamos. Los radios activos también la plebada junto a las lindadas, hay que estar alerta y también pase el mes que se lanza granadas. No hay sueño, no hay que dormir, levanten sus armas. Ay, quedamos con eso, seguimos con más.